equipo buenas noches por acá yo hernández saludándoles bueno el día de hoy ya es prácticamente pues primero de marzo bueno el día faltan pocas horas y todavía pues no hay no hay ninguna notificación ni algún zoom de cripto family lo que hoy es our family que es lo que podemos hacer para mientras bueno acá como podrá ver yo tengo 706 family nfts rentados así que eso lo que podemos seguir haciendo seguir rentando y jugando con esto para mientras pues inyectan la bendita liquidez que todos estamos esperando para que el token valga algo y de esta forma pues poder por lo menos recuperar la inversión que en algún momento pues hicimos en este caso hace casi dos años lo que podemos hacer en este caso si tú y hasta ya rentas de family nfts y te aparece pues acá en la en el cubo número uno te aparece cada una cantidad de dinero puede ver acá si nos vamos a cubos nos aparecen los 126 73 lo que vamos a hacer es retirarlo vamos a retirarlo tocando el botón withdraw y escribiendo aquí la cantidad que vamos a retirar que serían 126 y este de 126 se nos va a venir se nos va a sumar en la depósito wallet con esta de poco el dinero la depósito igual le podemos seguir rentando familias nfts y que sigue incrementando nuevamente pues con el interés compuesto verdad así que voy a hacer esto le voy a dar ahorita voy a hacerlo en vivo le voy a dar ahorita clic a donde dice withdraw 126 vamos a ver qué ocurre si como podrá ver dice tu balance ha sido transferido a la depósito igual está aquí para arriba nos aparece un mensajito y si nos vamos al menú en la parte superior ya nos aparece acá 143 147 ft en la depósito iguales así que lo que lo que podemos hacer con esto es irnos a la es shop nft es shop y vamos a alquilar family nfts en este momento como todos sabemos pues no tiene valor el family nft sino que esto lo estamos haciendo para darle movimiento pues y que se nos sigue incrementando pues en nuestras nuestras cuentas aceptamos aceptamos acá el acuerdo con chequecito y luego seleccionamos el método de pago que es la deposit wallet tenemos vamos a ver cuánto teníamos 147 y el precio es de 24 es de 24 147 entre 24 nos alcanza para bueno vamos a rentar 6 familias nfts le damos clic en rentar y automáticamente nos aparece arriba como podrá ver un chequecito verde una que ya está listo entonces nos vamos nuevamente al menú y vamos a ver que ahora tenemos 712 family nfts rentados que esto nos van a seguir generando y generando y generando y para mientras pues esto podemos estar haciendo para mientras pues dan algún tipo de información así que espero haberles ayudado con con esto y que de esta forma tenga en movimiento pues sus cuentas verdad así que mi nombre es llevado hernández estamos para servirles buenas noches gracias 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 Gracias.